hay muchos temas que si son culpa mía mira por ahí pasó un avión fumigando pero hay un montón que no un montón que la culpa es del productor o del productor y ya por eso no muchos temas no van a salir ni les saldrán porque los productores son unos mamones les gusta mamarle el bicho a ciertos artistas y una vez llegan a ese bicho pues no les permiten sacar música con uno o cosas así la mayoría lo que son unos chupadores de leche y como yo no ando casándome con nadie pues estoy bien sincero me avisan un saludo para los venezolanos activos venezuela que es lo que hay yo quisiera ir allá algún día pero yo sé que habrá un presidente que tiene no me simpatice a mí el comunismo gracias gracias al disco de oro gracias como activo eso yo tengo que tener más para que yo no me ponga a buscarle eso eso fue la disquera que lo pidió por allá y yo no sabía nada barboni es mejor que yo pues y que haces aquí hijo de Dios mamón si estás aquí aquí nadie usa falda ni nada de eso no sé que haces aquí cabrón tienes que irte para allá para esa gente que usan falda se pintan las uñas mi primo yo creo que se fue para allá pregúntale a él a ver yo Jimmy what's up papi yo I made a sound for you got my whatsapp you got my phone when I finish the the live I send you by DM my phone number you can send me because in the DM you write me I don't see that dime mi puñeta cuando salimos para la calle brother dile que tiene el único junte mío y de Almairi lo tienes tú dile mi cuando vamos para la calle y ya qué opinas de Almairi y su regreso a la música secular yo no soy Dios para juzgar a nadie para allá cada cual la salvación es individual dicen yo no creo en religiones ¿me entiendes? pues no puedo decir yo creo en Dios y ya en hacer el bien y pues y el diablo es lo malo el bien que es Dios y lo malo es el diablo y ya ¿me entiendes? tú decidas y qué es lo que tú quieres y me van a decir no que tú cantas malianteo que estás hablando de Dios papi y antes de yo darle un tiro a alguien oro por él le digo Dios mío señor que ese cabrón no esté ahí para no tener que matarlo y ya me entiendes pero pero eso es todo ¿dónde ando? sacando la perrita para hacérmela pero está ahí jugando con un palo que le tiré pero como hay más perritos por ahí pues tengo que amarrarle pero sí cabrones Cali-Colombia está a otro nivel el malianteo sí que es lo que hay allá hay granadas nuevas o qué vamos a ir a la vuelta mira mina hay que suelte eso están diciendo ahí papi tiene que sueltarle eso ya ¿cuándo lo vas a sueltar? me lo digo me lo digo a ese cabrón que cabrón a mí no me gusta eso a mí me gustan las mujeres no no los maricones cabrón qué es eso no le voy a decir a ese tipo que me parten solo lo dicen ellos es lo que le gusta esa permejada a mí no cuando domingo cuando el álbum me la pasa escuchando los privios ha hecho bien cabrón ¿verdad? yo soy un cabrón que saqué todos esos privios sin querer para siempre no no se muere que un día por cigarros por lo que sea por beber lo que sea Maruchi estaba en una cita pero está por ahí está bien no los voy a dejar cabrones me voy no los voy a dejar